Continuamos con la información siempre referido al agro y todo lo que nos rodea en nuestro departamento y bueno, Agro 3 se traslada hacia la inauguración que se realizó en Colonia Rivera del primer centro de desarrollo rural ahí en la zona para todos los vecinos, para toda la colonia, para unir colonias y bueno, un trabajo que se realizó desde la diputación, los vecinos le plantearon a la diputada por el partido nacional doctora Valentina Dos Santos, Mides, el ingeniero Viera de Desarrollo Productivo para ver la posibilidad de llevar a cabo un centro de desarrollo rural en la zona que los vecinos lo querían, tenían el espacio y bueno, un trabajo que se realizó a todo pulmón un trabajo rápido, con presencia también del ministro social, verdad y bueno, si bien un evento precioso con ferias que todos los vecinos ahí lo que producen pudieron exponer y vender y bueno, un poquito más de la información con el ingeniero Viera, director de desarrollo productivo venimos trabajando bien, a mil como siempre, porque nosotros estamos en pleno proceso de laboreo de verano se terminó o nos queda alguno, muy poco tabacalero para cumplir con ellos ahora estamos en la etapa del plan sorgo ya, para hacer sorgo, muchos productores van a hacer sorgo forrajero muchos van a hacer forgo auxilero y hay una buena noticia que tiene desarrollo productivo es que se nos aprobó un proyecto del FDI a través de la OPP para la adquisición de algunas maquinarias más, para agrandar el parque maquinaria como tú sabes y muchos vecinos saben, nosotros tenemos mucha demanda y muchas veces no llegamos a cumplir en tiempo y forma a raíz de eso estamos en periodo de iniciando la licitación para un trator nuevo para una micro cosechadora y micro picadora de sorgo y de forraje para hacer el silo de una manera más rápida una pulverizadora, una sembradora directa para cambiar la tecnología, dejar un poco el laboreo convencional y empezar a, de una vez por todas, a cuidar el recurso suelo pero eso va a llevar un trabajo importante también con los productores así que vamos a estar citando para cualquier momento a los productores que van a proceder a hacer sorgo para que empiecen a incorporar esa tecnología y obviamente capacitarles, asesorarlos y convencerlos de que es una buena herramienta dando una mano a diferentes proyectos como la inauguración del Centro de Desarrollo Rural aquí en la Colonia Rivera totalmente, esto fue un logro de los vecinos que realmente nunca pensamos que saliera tan rápido los vecinos de acá de la zona plantearon de que necesitaban un lugar para juntarse para mostrar sus productos nos plantearon a nosotros, plantearon a la diputada Dos Santos la diputada Dos Santos enseguida vino con la directora del Mides y entre todos empezamos a trabajar juntos y logramos en menos de 15 días concretar este sueño de varios vecinos que va a ser un punto de encuentro aparte de todo el desarrollo que puede llegar a tener esto lo que valoro mucho es que ayer mientras trabajamos en la noche ultimando detalles varias familias se acercaron a charlar, a tomar un mate y yo creo que era una necesidad y no hay cosa mejor que el gobierno esté en territorio y esté trabajando junto con los vecinos si hay que felicitar a alguien acá fue los vecinos porque trabajaron a la par junto con Intendencia con la Diputación, con el Mides agradecer a todos los compañeros municipales que hicieron lo más rápido que pudieron todo y así se logran las cosas, Rodrigo así que estamos súper contentos y esto es un inicio de muchas cosas que vamos a trabajar en conjunto acá al resto de las instituciones relacionadas al agro estamos abiertos para trabajar en equipo y el centro está a la orden el centro va a ser gestionado por los vecinos porque es de los vecinos pero está a la orden para todos así que muchas gracias a todos Continuando con la información y referente a la inauguración del Centro de Desarrollo Rural en Colonia Rivera vamos a dialogar con María Elena Ferreira una vecina una vecina que apostó por su localidad por su colonia, por Colonia Rivera para lograr el primer centro de desarrollo en conjunto un trabajo con todos los vecinos lograron tener un espacio que no lo estaban usando se preocupó, se reunió entonces las felicidades a ellos a María Elena como referente del proyecto y también que el proyecto justo se encaja en lo que es el proyecto de la Diputada de Vale Emprender y bueno, un proyecto que es de mucha importancia de mucho valor para todos los vecinos para que puedan mostrar los productos que ahí realizan Bueno, eso es un sueño muy anhelado de muchos años de que venía pensando al ver como nosotros que habíamos salido de nuestro lugar de donde nacimos para poder estudiar para poder trabajar y bueno, entonces siempre pensaba de qué hacer para ayudar para que los jóvenes de la Colonia Rivera gente tan trabajadora tan honesta que pudieran trabajar sus propias tierras y bueno, me jubilé me vine y empecé a charlar con los vecinos a proponerles para juntarnos todos y formar un equipo para armar un proyecto y presentarle a las autoridades Bueno, así lo hicimos más o menos anotamos todo lo que queríamos lo que anhelábamos tener y surgió que la casita que era de la policlínica estaba vacía entonces también ya pensamos en ese lugar y ahí empecé a llevarle mis ideas a un amigo que es el agrónomo Viera Sergio Viera ahí nos ayudó a llegar donde teníamos que llegar y bueno tuvimos una reunión justo que viene el proyecto Vale Emprender y nosotros nos presentamos y le digo y bueno y fue aceptado bien visto nuestro proyecto y bueno y ahí comenzó nos dieron apoyo y ahí estamos nosotros todas mujeres y hombres de las dos colonias Rivera que eso es lo más importante porque lo que queremos es unificar las colonias que no que no exista más esa separación porque todos somos de la misma zona y bueno y ahí ahora ya nos abrieron las puertas pudimos ir a exponer en la agropecuaria que fue todo un éxito y bueno y hoy estamos inaugurando nuestra casa del centro de desarrollo rural ¿Qué tipo de emprendimientos nos vamos a encontrar aquí María? Mira acá hay gente de huertas hay gente que hace dulces quesos hay gente que hace manualidades hay gente que hacen pastas por ejemplo yo hago pastas y mermeladas y bueno y todo lo que vos puedas imaginar digo que a veces parece mentira que la gente de campo lo ha bueno estamos haciendo y se está vendiendo y ahora vamos a ver si empezamos a hacer ferias en la ciudad todas las semanas o cada 15 días donde cada uno de nosotros podamos llevar nuestros productos y comercializarlos muchas gracias María y bueno felicitaciones y estamos a las órdenes bueno muchas gracias digo y nosotros también esta es una casa de la colonia de Rivera acá recibimos a todos los vecinos que quieran participar y nuestro proyecto también todos los vecinos que quieran que así lo crean este necesario pueden acercarse que con el mayor de los gustos los vamos a abrazar felicidades a todos los vecinos de la localidad de Colonia Rivera por ese importante logro y ayer domingo estuvieron ahí en el paseo de los artesanos exponiendo toda la producción todo lo que trabajan en distintos puntos y vinieron muchos muchos productores ahí de Colonia Rivera y también varios proyectos que están en el proyecto Vale Emprender de Valentina Dos Santos antes de una pausa vamos a los títulos proyecto de apoyo a todas las mujeres rurales ministerio de ganadería agricultura y pesca trabajan en conjunto con productores ganadera el norte con buenas ventas y pedidos concretos vamos a una pausa y enseguida volvemos